Está llamando mi mamá, espérame. Tranqui, tranqui, contesta. Natalia, ¿dónde carajo estás? Te estoy mandando mensajes y no me contestás. Volvé ya para casa. Mamá, estoy acá con Martu. ¿Martu la que le miente a los papás? Sí, todo bien. No me quieras evitar. ¿Qué estás haciendo con Martu? No, nada, estamos acá. La casa, te dije que venía acá. ¿Te fuiste a la casa de Martu? Yo que sé con quién vive. ¿Qué te vengo diciendo todos los días? Además, si esa chica tiene mala junta y te va a contagiar a vos. Decirle a Martu que te disculpe, pero vos volvés a casa. Ahora te vas y volvés a casa. También un saludo. No, no lo puedo creer. Te mando un saludo, Martu. Ay, decirle que gracias, que se lo meta por el medio del asterisco, Martu. Dice que te manda otro. No, no le digas que le mandé nada, porque no le mandé nada. Bueno, mami, te dejo. Bueno, ¿qué? ¿Me estás apurando? Mirá que te voy a buscar y te agarro de la oreja, ¿eh? Sí. Sí, sí que, Natalia, no me provoques. Mirá, me estás haciendo enojar, Natalia. Vení ya para acá. Bueno, chao, chao. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Juego. Juego gratis. ¿Puedo jugar? Sí, pero mirá que una vez que jugás al juego, vas a ver tu futuro. Bueno. ¿A qué edad te querés casar? A los 20. Tres personas del curso que te gusten. No, no me gusta nadie a mí. Bueno, Alejo, Tomás y Gonzalo. ¿Gonzalo? Multimillonaria, pobre o recontra pobre. Entre hijos, uno o cinco. Feliz, hiperfeliz, recontra triste. Empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Alejo tachado. Un hijo tachado. Feliz no, está tachado. Tomás tachado. Te vas a casar con Gonzalo. Ay, por favor, no. Vas a estar con Gonzalo y no vas a ser multimillonaria. Cinco hijos con Gonzalo. Hiperfeliz, no. Vas a estar triste. Bueno, para, todavía puedes ser pobre o repobre. Vas a ser repobre. Voy a empezar a entregar las evaluaciones. Ok, el machete de la evolución. ¿Dónde lo tenía? ¿Quién es Ramos Mijía? ¿Ramos Mijía? ¿La ciudad? Ay, no me jodas. Al lado mío te tenés que poner. Dale, andate, anda otro. Bueno, Natalia, no sé. Hace como que sabés. Y bueno, claro, él es la evolución de la evolución. Y Natalia está quedando como una tonta. No entiendo, pero ¿qué está mirando? O sea, ya hice el punto uno. A ver, chicos, cuando hablamos de la evolución, hablamos de la evolución de la sociología, no del cuerpo humano. Ya estoy viendo pruebas que van a diciembre. ¿Cómo que a diciembre? Es la mía. ¿Cómo es el suburbio y sus habitantes? Natalia, dame ya la hoja. No puedo ser más, pelota. Ay, sí, mi papá también me quisieron llevar a Disney, pero yo le dije que no. Pero como, no entiendo. Si tus papás no estaban separados. ¿Qué? No, María, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo están juntos? Chicos, tengo una noticia importante que deseen. El año que viene yo me voy a mudar de colegio porque mis papás también tuvieron un problema y no está todo bien. Y bueno, yo me voy a ir a vivir con mi mamá. Y bueno, nada. Pero no estén tristes que yo me voy, pero vamos a seguir en contacto por Facebook. Claro. Pero eso no lo dijiste el año pasado. ¿Por qué no te pudiste ir? ¿Yo? Ay, Lara, nada que ver. ¿Qué hablas? Ah, ¿y vos en la prueba cuánto te sacaste? Me saqué un 7. ¿La puedo ver así se que hice mal? No, es que la tengo que buscar. Bueno, buscala, tranqui. ¿Ves? 7, 12. Pero esa es la primer prueba del año. ¿Sabes qué? Es la prueba que acabamos de tener. Bueno, chicos, como todos los años, hoy va a ser el simulacro. Les voy a pedir que no lleven nada, ni la mochila, ni los teléfonos. Absolutamente nada. Hay que seguir el protocolo. ¡Simulacro! ¡Se prende fuego el colegio! Natalia, por favor, mantén silencio. ¡Cállate vos! Yo traje todas mis cosas. Natalia, no te disperses. Oye. Así me olvidé, raje. No, abuela, que tenés 5 años. ¡Riii! ¿Te dormiste? ¿Se durmió? No, no me dormí. Ah, ok. Agarra ya los marcadores. Sí. Pero yo también. Sí. Ay, chicas, ¿qué me están haciendo? Bueno, chicos, las vamos a ir respondiendo entre todos. Primero, la 1. Sí, esa yo la sé. Lara. Sí, afecta a varios sectores del cerebro por el A, el B y el C. Perfecto. La 2. Y esa también la hice. Martina. Yo puse que bueno que la columna vertebral conecta la cadera, el tórax y el cerebro. La siguiente al pedo. La próxima. Ok, la 3. Natalia. ¡Ay, la puta madre! Estamos esperando ya sus llamados. Llama al 5555 y decime la palabra que estás viendo. Muy fácil. Ma, ni se te ocurra, Natalia. Ese es un curro. Las letras. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Carla. Hola, Carla. Decime, ¿cuál es la palabra? Patear. No, Carla. Patear no es la palabra. Acá no hay una E, hay una I. La palabra está relacionada a cuando tu novio sale sin tu permiso. Cosas que le podrías hacer a tu novio. ¿Hola? ¿Con quién habló? Con Mariela. Hola, Mariela. Decime, ¿cuál es la palabra? Adiestrar. No, adiestrar no es la palabra. Podría ser, pero en este caso no es porque no hay una D. ¿Con quién habló? Con Carlos. Hola, Carlos. Decime. ¿A amamantar? No, Carlos. Amamantar no es la palabra. Acá es la palabra. Acá. Christopher, decime, ¿cuál es la palabra? Y yo ahí leo, rata, chorra, ladrona, mentirosa. Cortes, cortes, cortes. Cortes la llamada. Mírame la cámara. Amor, de su talla solo me quedan estas. Toma, próbatelas. A ver. Te dije que te cambien las medias. Tú le tíela porque me vas a hacer pasar vergüenza. En casa hablamos. Cuando te tocaban la puerta en un baño ajeno. Ay, no, ¿qué hago? No, 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 no. ¿Qué digo? ¿Ocupado? ¿Estoy yo? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Eh... Ay, por favor. Ay, no. El papel. No entres, por favor. ¿Hay alguien? Sí. Bueno, me danse, voy a entrar. ¡No! Chicos, preparen los anteojos y los auriculares porque hoy vamos a tener el examen. Ay, no, Carmencita, no estudié nada yo. No. Pero vos sabés que esto no es como la época de antes. Que tiene el porcentaje de lo que sabés es el test. Esto no falla. Enviar. Ya les envío los exámenes. Ya vamos finalizando, vayan guardándolo en un archivo, en la carpeta profe Silvina examen. ¿Este examen de quién es? Natalia. Natalia, muy bien. Muy bien, se nota que te esforzaste esta vez por aprender. ¿Qué hijo de puto que hiciste? Nada, estudié. Todos teníamos unas compañeras así. ¿Alguien que vaya, por favor, con Lucía? Vos, Natalia, que sos la mía. ¿Por qué, profe? ¿Qué pasó? No les puedo contar lo que le pasa a Lucía. A ver, un poco de respeto, yo soy la mía.